Hola Tomás Si, pasa que algunas partes de la entrevista no se me grabaron bien Ya, esperte un segundito Maestrito, ¿puede bajar un ratito su volumen? Ya, cuéntame Tomás Este, es sobre lo que es el cine peruano Que te pregunté, ¿no? Cómo ves la industria del cine nacional acá Sobre todo porque ahora hacen bastantes comedias, ¿no? Digamos, producciones más comerciales Y se ha dejado de lado al cine independiente Yo creo que no, al contrario Yo creo que pienso Que está muy bien que se haga todo tipo de Historias, ¿no? Que se cuenten todo tipo de géneros, ¿no? Y pienso que Hay una gran cantidad ahora de películas Que se están haciendo, produciendo Ahora, yo pienso que el cine es industria Y es arte, ¿no? O sea, hay gente que va a Recurrir más A hacer películas que sean Rentables, que sean un negocio Que den dinero, y otras que No les interesa mucho eso Y si no les prima más Una parte más conceptual O no una parte del cine con contenido Con mensaje Entonces pienso que Que por contar historias Obviamente, tanto productores Y directores son responsables De qué quieren contar Y ya depende de uno como artista Qué es lo que quiere transmitir, ¿no? Obviamente, en mi caso Si me van a elegir entre una película comercial O una película de género O de cine de autor, perdón Un poco más artística Un poco más artística, digamos Hablando, no tan En plan de De vender Broma fácil O de Así de jerga Libre Y un poco ya Absurda Este No Preferiría, obviamente Ser una película con contenido, ¿no? Entonces Pienso que cada Cada Y acá Ahí depende de la De la De la personalidad Y el criterio de cada En este caso Hablando de mí De cada actor, ¿no? Pero sí Estoy consciente de que Estamos en un auge muy bueno Y Están haciendo un montón de películas Que eso está muy bien Porque genera mucho trabajo Para todo el gremio audiovisual Cinematográfico Y dos Que ahora, por ejemplo Hay bastantes festivales de cine, ¿no? Aquí en Lima mismo Hay como Cine independiente Transcinema Ahora viene el festival de cine de Lima Ha habido el otro Cine al Este Ahorita hay un festival de cine Gay Que es el Outfest Este Entonces En provincia Se están haciendo Festivales de cine Inclusivo Acaba de hacerse uno En el que yo fui invitado Y tuvo una Convocatoria Increíble Y hubo muchos conversatorios Y fueron Lombardi Que hizo la guerra O sea, gente de peso Y eso pienso que Estamos en un momento De cine buenísimo Que hayan esas disputas Entre Si ha sumado Los 40 O El Mudo Pues ya Elección del espectador Pero siempre yo pienso Que uno tiene que apostar A hacer películas De calidad Y obviamente Que generen Que entretengan Y que Pero así Con un mensaje Claro No sé Pero al final Cada quien libre De hacer lo que quiera Claro Estamos hablando de un cine Más con un contenido Tengo un mensaje Porque Exactamente A lo largo Que sea Que sea la típica O sea Yo como director El actor Que están inmersos Que están inmersos en un mundo De corrupción Y obviamente Y obviamente Que a nadie le gusta ver El tipo de cine Claro Además A partir de que el actor Nadie lo conoce Pero si le ha ganado 4 Exactamente ¿No? Entonces como que ahí Enfrían muchas cosas ¿No? Pero Esa libre elección del espectador Lo bueno de que ahora El espectador Si va a ver cine Pero obviamente Prioriza Prioriza Las películas De O sea De los personajes inmediatos Yo imagino que Ayer te hacen una película La chula chabuca Buenas tardes Este O de la La persona La cinta De hecho que va a ser masivo Y hará 3 millones de espectadores Seguro Porque la gente se acostumbrada A ver eso ¿No? O sea Yo pienso que el problema Todo tiene la televisión Este Que la gente se acostumbrada Tanto a la TV Que vas a quejales A un par de personajes De televisión Y las lleves al cine Y le pongas cualquier situación Alrededor Ya es Es exitoso No obstante No pasa lo mismo Con películas Que tienen una calidad artística Mucho mas elaborada Y con temática diferente Y hay todo un No se Un premio de De Que estudian tu guion Y pasan por laboratorios Y cineastas Lo leen Y te van dando consejos ¿No? Entonces este Si se escucha Se ir muy lejos Películas como por ejemplo El Limpiador Por ejemplo Por ejemplo El Limpiador Viaja a Tombuctú ¿No? Que no tienen mucha difusión En las salas de cine Porque no son muy conocidas No tienen gente mediática Pero sin embargo Películas que tocan temas De fondo bastante interesantes ¿No? Exactamente Eso Lo que tu acabas de decir Claro Pero ahí viene el hecho De que calidad No es No Osea Sería genial Que la película sea Que toque temas importantes Y además Sea exitosa A nivel público ¿No? Ahora las películas Se estrenan Todo decía ¿Cuánto hizo? ¿Cuánto hizo? Y si no hizo Ya chao Ya chao ¿No? Y no es buena Porque nadie fue Pero Es que es todo un tema ¿No? Es todo un tema Yo pienso Que hay que postular siempre Por las películas de calidad Mira las películas argentinas Las chilenas también Todas ganan premios Este Y tu ves las películas Y son películas Con una calidad Con un mensaje Con historias Super interesantes Y Y bueno Imagino que también Hablan Del corte En plan a los 40 ¿No? Pero pienso que Para que se reconozca Un cine peruano Hay que postar por esas películas Que tengan un contenido diferente ¿No? Yo pienso que a los 40 Va a ir a un festival importante ¿No? Se quedará acá Y aquí estará ¿No? Pero Pero no pasará más Claro Sobre todo por el hecho Que estas películas Que tienen Como a los 40 Que tienen digamos Una broma fácil Una broma sencilla Aplean mucho Al digamos A la jerga Al digamos A los insultos ¿No? Sí Son películas Digamos que se hacen Para vender No digamos Por un tanto Por un contenido Que es lo que De alguna manera Debería representar un poco El cine El arte ¿No? Ajá Exactamente Están hechas Están hechas especialmente Para Para generar un Un negocio Y que ese negocio Sea super productivo Y obviamente Están en el clavo ¿No? Porque la gente Está acostumbrada a ver películas Que Que sean así Más ligeras ¿No? El mundo Yo que sepa Ya la han quitado De cartelera Y el mundo Es una gran película Menos de una semana creo Menos de una semana Y la han quitado O sea Imagínate Ya ganado festivales Tú, tú Y el actor por ejemplo El actor Fernando Basilio Que es amigo mío Porque somos Provincianos Los dos de la Liberteñas Ha ganado cuatro premios A mejor actor O sea Ningún actor peruano Tiene lo que él tiene ¿No? Este O sea Digamos Si a mí te preguntan Quién es el mejor El actor más Premiado Es Fernando Basilio Obviamente Nadie lo conoce No es mediático No sé qué Pues nadie va a verlo ¿No? Lamentablemente Eso funciona así también ¿No? Que 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 tienen que ver como figuras De vacas sagradas ahí Para que la gente Vaya a ver la película ¿No? Pero no obstante no Eso no quiere decir Que la película sea mala Al contrario Es una película muy buena Que 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 es más Si tú has visto la película La 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 Lo que La forma de narrar De contar la historia Por parte de los hermanos vegas Es Un claro ejemplo De que son unos buenos cineastos Y Pero no tienen éxito Entonces ¿Cómo cómo se Se come eso? ¿No? O sea Hago Dejo de hacer este tipo de películas Que son las que me llenan Y hago Reúno a cuatro Personajes televisivos Y Me cuento una No sé Pues una Una historia así Mijera Un chabacana ¿No? Entonces No sé por parte digo Que es el criterio de cada artista Que es lo que quiere contar Más allá de que eso genere un éxito Económico o no ¿No? Creo que prima eso Yo pienso que tú haces su película O muchas de las cineastas Hacen su película Sin pensar tal vez En cuánto van a ganar Y habrán muchos de que Hay que hacer eso Para ganar millones ¿No? Entonces como que entra un poco el criterio La 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 crítica La moral de cada de cada artista Como creador Que quiere contar ¿No? Pero digamos De alguna manera Películas de festival Que son buenas Sí Que ganan premios No se ven mucho O sea estas películas han sido Digamos Digamos Se les quita mucho espacio Por poner estas películas Claro Que o sea Exactamente ¿De alguna manera Crees que estas películas Como con bromas sencillas Y algo absurdas también Maleducan un poco al público? Por supuesto Yo pienso que sí Que de alguna manera Generan en el público El digamos Imitar ese tipo de De actitudes Es más Por ejemplo Esta película Que estamos poniendo La de ejemplo Que habla de unas mujeres Que tienen 40 años Y se juntan O sea Obviamente La mayoría No se ve No se ve identificada En ese estilo De personajes ¿No? Esa forma de personajes Pero Yo pienso que sí ¿No? El cine Es 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 un lenguaje Tan importante Que tú sales de ahí tocado ¿No? Entonces este Pienso que sí De alguna manera Muchas películas En vez de Construir De buscar un cambio A favor Pueden perjudicar ¿No? Un poco la La sociedad En la que ya estamos viviendo ¿No? Con ese tipo de temática ¿No? O sea Eh Yo le he visto la A los 40 Pero dicen que Se menciona Come pinga O No sé qué Ella la pinga O sea Ya O sea No sé Pero hasta qué punto Eso está bien O es interesante A mí no me daría risa eso No sé Pero bueno La gente que han ido Como un millón y medio de espectadores Seguro que les vacila ¿No? Porque es comercial Pues Exactamente Así es